Hola, bienvenidos a un nuevo video de Dr.Random, espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo reto. Todos los días vemos aparecer nuevos canales en YouTube haciendo que existan miles y miles de ellos, pero son solo unos pocos que logran captar nuestra atención para que demos clic al botón de suscripción y no perdernos ninguno de sus videos. A continuación les mostraré el logo de algunos canales más reconocidos en YouTube. Tu deber en este reto será adivinar a qué youtuber o canal pertenece cada logo. Tendrás 8 segundos para adivinar de qué canal es. Así que si te crees un gran fanático de tus youtubers favoritos, juega con tus amigos. Quien tenga mayor cantidad de aciertos es el que gana. ¡Comencemos! ¿Sabías que DrossRodsan es el canal de terror más grande, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo? Al principio, inició haciendo videos sobre gameplays y reacciones. Mediante fue pasando el tiempo, fue evolucionando hacia lo que ahora conocemos, convirtiéndose en uno de los canales más importantes de Latinoamérica. Badabun es una empresa mexicana que cuenta con el canal más grande de habla hispana. Actualmente cuenta con más de 40 millones de suscriptores y lamentablemente se han visto envueltos en muchas polémicas. Este canal es tan grande que, aunque no seas fan, estoy seguro que por lo menos has visto un video de ellos. 3. Gabriel Montiel Gabriel Montiel, mejor conocido como Wherevertomorro, es considerado como uno de los pioneros en YouTube México, siendo mencionado como el canal que le abrió las puertas a muchos otros creadores. ¿Sabías que durante un tiempo fue el canal con mayor cantidad de suscriptores en YouTube México? Los Polinesios son 3 simpáticos hermanos que han creado una gran cantidad de canales, rompiendo récords en suscriptores con cada uno de ellos. Estos creadores cuentan con tantos seguidores que incluso tienen su propio juego de mesa. ¿Tu ya lo tienes? EnchufeTV EnchufeTV es el canal más grande de Ecuador. Actualmente cuenta con más de 22 millones de suscriptores. ¿Cuál es tu sketch favorito de EnchufeTV? Vegetta777 es un youtuber que se dedica a subir videos relacionados a videojuegos, principalmente jugando Minecraft. El primer video que subió fue jugando el juego de Uncharted 3. El canal de Genial cuenta con una gran variedad de juegos y acertijos. Algunos de ellos te pondrán a usar cada neurona de tu cerebro para resolverlos. ¿Sabías que hay una versión en inglés de este canal? El logo pertenece al canal de ElRubius, el canal de España con mayor cantidad de suscriptores. Es tan grande que en una sola hora de haber subido un video, puede alcanzar la cifra de un millón de visitas. Ansu es un gran fanático del anime, principalmente de Dragon Ball. Todos los días verás un video nuevo en su canal relacionado con estos personajes. Él lleva sangre saiyajin en la sangre y muchos lo sabemos, por esto mismo ha aparecido en videos comerciales promocionando juegos de Dragon Ball. PewDiePie es el segundo canal más grande de YouTube en el mundo. Tiene más de 100 millones de suscriptores y hubo un tiempo en el que estuvo luchando contra T-Series para ganar la corona de este puesto. Si buscas enterarte de un tema que se encuentra en tendencias, deberías visitar tu Cosmopolis, un canal donde siempre encontrarás información sobre el tema del momento. El Curioso Ben es un canal de curiosidades que alcanzó rápidamente el millón de suscriptores. Además, es acompañado por su gato, Benny. ¿Ya lo conoces? ¿Deseas ejercitar tu cerebro y aprender algo nuevo todos los días? Express es un canal científico que estoy seguro logrará responder hasta tus preguntas más curiosas. ¿Sabías que Wefere cuenta con una gran variedad de canales? No solamente habla de curiosidades, en otro canal habla sobre noticias de youtubers y en otro sobre videojuegos. ¿Cuántas cualidades, verdad? ¿Sabías que Andrés Navi tiene 26 años? Inició su carrera en YouTube el 2010 y hasta la fecha ha conocido a una inmensa cantidad de estrellas de cine y además ha prestado su voz a personajes de películas. Y bien amigos, ¿Lograron adivinar a todos los youtubers? Espero que se hayan divertido, pero antes de terminar, les dejo un último logo. Si sabes a qué canal de YouTube pertenece, escríbelo en los comentarios. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes sin mandar algunos saludos. Saludos para Ahora Soy Matt, Josué Araya, Nahuel el hijo del Cap, Emiliano Martínez, José 791, Akari Jazmín, Damián Soto y a su hermana Edith, Bianca Rojas, Garden of War y a su hermanito Nacho Queso. Y un saludo para Jesús Enrique Toscano. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita. A continuación te mostraré un par de videos que podrían ser de tu agrado. Nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver.